Muy bien, bienvenidos todos, buenas tardes, ante todo vamos a estar con una oración, Dios regreso por este día, y ya en estas semanas, en la primera semana, el segundo bimestre, que a todos los chicos este cambio de temperatura, este cambio de clima no les afecte, y que sus padres tampoco se encuentren mal, que estén bien, y así Dios nos proteja bajo su manto protector, amén. Bueno jóvenes, bienvenidos a clase, vamos a continuar con la clase pasada, vimos criptométrica, recordemos que el cripto, el oculto y el aritmética número, viene a conseguir la de calcular el número oculto. Ahora vamos a aprender el tema de multiplicación y división, ya hicimos un preámbulo de multiplicación, y hoy vamos a trabajar, nos vamos a enfocar más que todo en la división. Ahora, ¿usted se acuerda cuando usted dividía, a ver, 25 entre 5, a ver, 25 entre 5. ¿Cómo usted dividía esto, 25 entre 5? A ver, ¿quién se acuerda? 25 entre 5. Claro, entonces tú, digamos, tienes que multiplicar un número que multiplicaba por 5, que me dé 25. Entonces, usted podía hacer, era 5, ¿no? Buenas tardes, Diego. No sé, colocabas aquí 5, y tú hacía, bueno, 5 por 5, 25, esto te daba, voy a colocarlo, pero se sobreentiende, te da menos 25, ¿no? Y eso al final te queda 0. Muy bien. A ver, una consultica, ¿cómo se llamaba este resultado? Residuo, 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 está bien, entonces usted, este era residuo, y dúo, dúo, perfecto. Además, también tenía, ¿cómo se llamaba esta cantidad? ¿A quién se acuerda? Coeficiente. ¿Cómo? ¿Coeficiente? ¿Seguro? ¿Coeciente? Coeciente, claro, entonces tenemos ahí cociente. Ajá, cociente, Dios mío, santo, ¿cómo está? Creo que mejor le escribo con la letra, porque no se va a entender nada, y mi letra no me ayuda. Además, tengo un pulso muy, muy bárbaro. Coeciente, vamos a ver si se parga ahora sí. Muy bien, ¿y cómo se llamaban los demás, muchachos? Vamos a ver, ¿qué se llama? Divisor y dividendo. Ajá, ok. ¿Cuál era el divisor? Divisor, ¿cuál era el divisor? Divisor creo que era 5. Ajá, exacto. Este era el divisor. ¿Y el 25 era el dividendo? Correcto, muy bien, suegra, gracias. Y este era el dividendo. Entonces, lo que le damos con la letra, ¿me dice la D? Divisor, perfecto. Muy bien, y existía una relación. Cuando el residuo nos daba cero, era una división exacta. ¿Sí se acuerdan? Era una división exacta. Entonces, vamos a colocar cuando el residuo era cero, es una división exacta. Y cuando no nos daba cero, era una división exacta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan? Sí, profesor, sí. Perfecto, listo. Ahora, hay una relación, muchacha, hay una relación, que ustedes lo más seguro se acuerdan, que era sumamente sencillita, que teníamos. El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso es todo, ¿sí? Eso no tiene, ¿se acuerdan? Estamos bien. Bueno, ahora, vamos a, se lo voy a colocar aquí, generando el corte para que se acuerda. Ahora, vamos a aplicar ejercicios de criptométrica en la división. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Vamos a aplicar aquí el ejemplo. ¿Ya está todo claro esto? ¿Es aquí, muchachos? ¿Sí se acuerdan? Sí, no es complicado. ¿Sí, no, no, sí? Bueno, yo afirmaré que... Como un profesor que no lo escucho ni nada. ¿Sí se acuerdan de esto, de estas relaciones, está todo ok con esto? Sí, profesor. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, algo... El primer ejemplo va a ser el siguiente, la suma de los cuatro términos, de los cuatro términos... Y nos dicen que el cociente es 5. Y el residuo es 4. Y me piden, calcule el divisor. Profe, dice la lista tabla de que le espere unos 5 minutos, porque ya va a ingresar desde su computador. Está bien, está bien, que ingrese tranquilamente. Ok, entonces, tenemos la suma de cuatro términos de una división es 175, el cociente es 5 y el residuo es 4. Muy bien, vamos a entender esto. ¿Cuáles son los cuatro términos de una división, muchachos? ¿Cuáles son los cuatro términos de una división? El divisor es 4. Muy bien, dilo sin miedo, dilo sin miedo, yo sé que tú sabes. Muy bien, muy bien. Sí, correcto. El divisor más el dividendo más el cociente... ¿El divisor? Sí, o sea, los cuatro elementos. El divisor más el dividendo más el cociente más el residuo, ¿cuánto me tiene que dar? 175. Muy bien, o sea, aquí es su primer dato, ¿no? Ya tenemos nuestro primer dato. Vamos a tener nuestro primer dato. Lo tenemos aquí. Perfecto, esto es por datos. Ahora, ¿qué datos están dando, muchachos? ¿Qué datos me están dando? El cociente es 5. O sea, el cociente va a ser 5. Muy bien, ¿qué más tengo? El residuo es 4. Ok, entonces tengo que mi residuo es 4. Muy bien. Perfecto, bueno. Ahora, muchachones, vamos a hacer algo aquí bien interesante. Muy bien, Manturano, muy bien. Vamos a tratar de pensar esto. Según esta expresión que tenemos aquí, que es el dividendo igual al divisor porque está más adecido, la podemos ayudar, o sea, la podemos usar para poderlo reemplazar aquí. Vamos a hacerlo poco a poco, ¿sí? Vamos a hacerlo poco a poco. Sabemos que D es igual al divisor por cociente más residuo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta D, vamos a colocar aquí, en vez de escribir esta D, puedo escribir todo esto. Fíjense, fíjense, fíjense. En vez de colocar D aquí, que coloco D por C más R. ¿Sí se entiende? Muchachos. Sí, profesor, sí se entiende. Sí, sí se entiende. Ok, ok, ok. Sí se entiende, profe. Profesor, ¿le puedo tomar captura? Sí, no se preocupe, usted puede tomar captura, no se preocupe. Tenemos entonces, voy a colocarlo aquí, sustituyendo D. En 1, ¿ok? O sea, sustituyendo D, D2 en 1. Voy a colocarlo aquí para que lo tengan claro. Entonces, vamos a hacer, nos va a caer bien chévere, muchachos, nos va a caer entonces. D por C, más R, más, ¿más quién? Más D, uy, que D también, es largo. Más D, más D, más D, más R, va a ser igual a 175. Oh, ok. Ahora, ya que tenemos esto, muchachos, podemos reemplazar cuánto vale C, 5, lo reemplazo aquí, y aquí, cuánto vale R, 4, lo reemplazo aquí y acá, ¿ok? Entonces, vamos a sustituir, ¿ok? Vamos a sustituir datos. Entonces, vamos a tener, tener muchachos. ¿Cuánto me queda aquí? D por C, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me va a quedar aquí? D por 5. Ajá, ok, puedo colocar 5 dedos, D por 5, los dos tenemos el sentido, ¿más cuánto? Más 4. Muy bien. Más, desconozco. Más K. Ajá. Más D, más 5. Ajá. Más 4. Muy bien. Igual a 175. Muy bien. Entonces, bueno, aquí podemos, muchachos, sumar términos semejantes, ¿se acuerdan? Tengo aquí 5D y tengo aquí una D solita, y además tengo este 4, con este 5 y con este 4, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esa cantidad. A ver, 5D más 1D, ¿cuánto es? 6D. Muy bien, 6D, sin dudar, sin dudar. Luego, 4 más 5, y 9 más 4. Muy bien, así me gusta, que usted no dude, señor, usted no tiene que dudar. Bien. Y al final, ¿qué puedo hacer? Bueno. Una división entre 175 y el 13. Pero no, primero este positivo, que es el 13, que está positivo. Se debe de restar con 175 menos 13. Ajá, muy bien, entonces, me va a quedar 6D, va a ser igual a 162. Ajá, muy bien. Luego lo divides. Muy bien, señor, dígamelo cantando, ¿cuánto me queda esta división entre 6? Ajá, Joshua, dígamelo cantando, 162 entre 6. Profe, yo lo sé. Dígamelo. 27. Muy bien, señor, que se lleva aquí el resultado, 127. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender, muchachos, la relación que hay aquí, se la va a colocar aquí. Esta relación que tenemos acá, debemos sabérnosla, entenderla, y saber quién es cada elemento, ¿sí? Eso no es complicado, ¿sí? ¿Sí se entendió este ejercicio? ¿Está alguna dudita, algo? Se entendió, profesoría. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a indicarle algo que también para mí es importante, que usted lo sepa. Hay una relación cuando la división es inexacta, ¿ok? Vamos a ver si usted se acuerda. ¿Puedo borrar la primera columna, muchachos? Dígame. Dime, Villafuerte, te escucho. Empecé con sustituir de María. Ok, ok. No, sencillito, sencillito, fíjate. Bien, te explico. Vamos a colocar aquí con un resaltado. Aquí, en la D, en la D, en vez de colocar D, coloqué divisor por cociente más residuo. Es decir, aquí estaba la D, mira. Mira, mira, aquí está. En vez de escribir D, coloqué D por C más R. Eso fue lo que reemplacé aquí. ¿Y lo viste? ¿Aló? Sí, entonces, claro, ya tuviste los demás que reemplazamos. El 5 es el valor de C y el valor de R es 4 y reemplazamos y ya nos dio el valor del divisor. ¿Sí? ¿Hasta ahí mejor? ¿Listo? Ya está aquí. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. ¿Puedo borrar la primera columna, muchachos? ¿Puedo? Sí, profesor. Ok, listo. Sí, profesor, sí puede borrar. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, pero esto es división exacta. Ahora vamos a entender cuándo es una división inexacta. ¿Alguien se acuerda de eso? Por casualidad. ¿No le puso a alguien mismo lejano? ¿El que le puso a el chipapa? ¿Cuándo era una división inexacta? A ver qué relación tenía. Había que sumarle algo. Había que... A ver... ¿Alguien se acuerda por casualidad? ¿Alguien se acuerda? El profesor preguntó qué era la división inexacta. Ajá, muy bien. ¿Qué era eso? La división que no terminaba en cero. Muy bien. Que su residuo era distinto a cero. Exactamente, listo. Eso es correcto, ya. ¿Ya? Entonces, al momento que usted sabe eso, ya tenemos ya una parte bien. Ahora, esta relación, muchachos, hay algo que debería ser... Vamos a ponerlo aquí. Existe... Existe la relación del divisor. Que es la siguiente que voy a colocar. El divisor... El divisor, muchachos, va a ser igual al residuo por defecto... Al residuo por defecto, o sea, el residuo que debería ser... Más el residuo por exceso. ¿Qué es, profesor? ¿Qué es eso? Lo vas a ver. En una división inexacta, el divisor va a ser el residuo por defecto... Más el residuo por exceso. Vamos a colocarle aquí qué significa cada cosita. Vamos a colocarle aquí la R... La R... Y la R sub E. Vamos a colocarle aquí... Dos puntitos... Residuo por defecto. Listo. Residuo por defecto. Por defecto, por defecto. Cerca de mi... ¡Ger! Ok, bueno. Ahora, sabiendo que hay esta relación, vamos a hacer un ejemplo sencillito, muchachos, para que vea que va a ver, va a entender esto muy, muy, muy bien. Este es otro ejemplo de la relación de la división inexacta. Vamos a tener una división... Una división... El residuo por defecto es 17... Y el residuo por exceso, por exceso, es 11... Y el cociente por exceso es 13... Me pide calcular, calcular, calcular... El... Salud... Salud... Muy bien. Ok, muchachos, vamos a entender esto. Fíjense. Voy a borrar la segunda columna. Vamos a tener... Me están dando como dato... En una división, el residuo por defecto es 17... Y el residuo por exceso es 11. Entonces, ya estamos hablando de una división inexacta. Bien. Entonces, voy a colocar aquí... Solución... Solución... Vamos a tener... Una división inexacta... Una división inexacta... Entonces... Aquí me están dando... Tengo D... Sobre D... Sobre D... Sobre D... Sobre D... Solución... Tenemos... Nuestro residuo por exceso... Vamos a tener 11... Y a su vez... Lo vamos a tener aquí... O sea, mi división inexacta debería ser aquí 11... O sea, tiene este resultado como 11... Ahora... ¿Qué datos nos están dando? Que mi residuo normal debe ser 17... Mi residuo por exceso es 11... Es 11... Y a su vez me está diciendo... Que mi cociente por exceso... Va a ser 13... Ok... 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 Ah... Ok... Algo que se me olvidó indicarle aquí... No sé por qué no lo puso... Es esto, muchachos... El cociente... El cociente por exceso... El cociente por exceso... Va a ser igual al cociente normal... O sea, por defecto... Más... 1... Ok... Perdóname... Nuestro cociente por exceso... Va a ser igual... A nuestro cociente normal... Más 1... Ok... Muy bien... A ver... ¿Qué relación hay entre el cociente por exceso y por defecto? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre el residuo por exceso y por defecto, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, sí... Ajá... ¿Cuál es la relación, muchachos... Cualquiera... Entre el residuo por defecto y por exceso? Ah... Ambos son números enteros... Ambos no son números negativos... Y ambos quedan... ¿Y ambos quedan qué cosa? ¿Un número? No... ¿El dividendo? ¿El dividendo? El dividendo... Ahí está, señores... Muy bien... Muy bien... Esa es la luna del planeta, profesor... Bueno, en realidad... El dividendo, profe... No... El divisor, señor... Lea, lea, lea... Ah... El divisor, divisor, divisor... Entonces... Entonces vamos a tener que D... Más... Diecisiete... Más... ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es por datos... ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces... ¿Cuánto me da mi divisor, muchachos? Treinta y uno... Uy, uy, uy... Sácame esta cuenta bien... Ah, no... Veintiocho, veintiocho... Veintiocho... Ajá... Muy bien, Diego... Gracias... Perdón, profe... Perdón... ¿Nuestro... Nuestro cociente original? ¿Nuestro cociente original, muchachos? Sí... ¿Sí? ¿Cómo puedo sacar eso? A ver... Eh... Pongo... Veintiocho... Cuidado... Nuestro cociente original... O sea, ¿puedo sacar mi cociente original según mis datos? El cociente por defecto... El cociente por defecto... Muchachos, si tenemos esta expresión... Aquí que le voy a señalar... Nuestro cociente... Por exceso... Es trece... Y quiero sacar mi cociente original... Mi cociente por defecto... Debo solamente... ¿Tendría que sumarlo por uno o no? Tendría que restar el cociente por exceso... Vamos a ver... Vamos a reemplazar... Sería trece... Igual a C... Más uno, ¿no? ¿A dónde? ¿No? Como están pidiendo este... Entonces el cociente es... Camila, tú... Micro está prendido... Doce... Muy bien... Excelente... Entonces ahí me da doce... Perfecto... Profesor... ¿Pero por qué usted hace todo esto? No entiendo... Bueno... Esto lo estamos haciendo, muchachos... Porque cuando usted va a calcular... El... El dividendo... En este caso... Debe tomar los datos por defecto... ¿Ok? Los datos por defecto... Entonces... Ahora sí... ¿Cuál es la relación... Entre el dividendo... El divisor... El cociente del residuo? ¿Se cumplía qué cosa? Disculpe... Profesor... No se la escuchó bien... Ah, perdón... Repito... ¿Cuál era la relación... Entre... El dividendo... El divisor... El cociente... Y el residuo... Tenemos esta relación... El dividendo... Me va a escribir lo mejor... ¿Qué era el dividendo? Ajá... Vamos para allá... Ahora... Voy a colocar aquí... Ahora ya teniendo... Los datos... Por defecto... Por defecto... Podemos... La relación... Y les coloco aquí... La relación... Para que no haya ningún inconveniente... D... Igual a... D por C... Ok... Perfecto... Voy a borrar... La segunda columna... Muchachos... La tercera columna... Para poder sustituir... Perfecto... Entonces... Nos va a quedar... La siguiente manera... Recuerden... Que esto es... Con los datos... Por defecto... Es decir... Lo que debería tener... Entonces... Puedo calcular... Mi... D... D... Va a ser igual a... ¿Qué? Veintiocho... Ajá... Doce... Creo... Muy bien... Claro... Por el cociente... Que sería doce... Sin dudar... Por doce... Más... Diecisiete... Más diecisiete... Claro... Señor... Claro... Bueno... Vamos a sacar... Esta cuentica... Rápida... Tenemos aquí... Veintiocho... Por doce... Vamos a tener... Trescientos... 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 complicado pero se puede entender tienen que muchachos tener esta relación cuando es una división inexacta tengan esta relación el divisor es igual al residuo por defecto más al residuo por exceso y nuestro cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1, ok? tengan eso podemos hacer un ejercicio del libro para ver que tal creo que si podemos hacer 1, a ver, a ver, a ver ok muy bien empezamos muy bien vamos a hacer el ejercicio número 5 del libro muchachos ¿puedo agarrar la primera columna? espere ok, ok, tranquilo un minutito más para que copien tranquilo un minutito nada más ya lo tomé screen show yo profesor así que no hay problema estrella déjame lo paso en el grupo lo debe pasar ahorita entonces listo profesor ¿se escuchó algo más cuando mi micrófono estaba prendido? ¿qué? 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 no te escuché yo eh escucho tu perro ladrando parece que no me va ¿qué? escuchó tu perro ladrando y ten, ten, ten eso Camila ya lo pasé al grupo ya Muy bien, muchas gracias por su participación ¿Puedo volar entonces ya directamente? Listo, vamos a hacer esto entonces Muchachos Vamos a hacer el ejercicio número 5 Recuerda que vamos a seguir trabajando Con el libro de aritmética Editorial de Ficón Le voy a colocar aquí los datos Igual les compartí muchachos Esta mañana o el mediodía No recuerdo bien Un par de ejercicios también de cristo-aritmética Que tenemos que hacer con el ¿Pero ahorita vamos a utilizar el libro? Si lo tienes a la mano Tráelo porque vamos a hacer el ejercicio número 5 Ok, lo voy a ir a traer Claro, listo, no se preocupen Traiganlo muchachos Página 36 Del libro de aritmética Literal de Léxico Muy bien Profe, lo podemos hacer en el mismo libro Perdón ¿Podemos hacerlo en el mismo libro? Sí, claro papá Esta es la idea La idea es que ustedes lo hagan en el mismo libro Que nada más copien a su parada una teoría Y uno que otro ejercicio Muy bien Muy bien Creo que podemos intentarlo Voy a escribirlo para las funciones que no lo tienen Ok Al sumar dos números Al sumar dos números Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se centenar Y Al dividirlos Al dividirlos Se obtiene Siete Como cosimos Y cuatro Como residuos Y me dice Haya el menor número Haya el menor número Listo Muy bien Vamos a hacerlo poco a poco ¿Ok? Este Muy bien Vamos a tratar de pensar Primero Muchachos ¿Están ahí? ¿Ya podemos empezar con el ejercicio? ¿Sí? ¿Ya podemos empezar muchachos? ¿Tienen todo su libro? Sí profesor Listo Ok Vamos a primero a plantear aquí Vamos a tener Al sumar dos números Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Ahora se Ajá Entonces Vamos a escribir primero dos números Por ejemplo No sé A Y B Entonces Al sumar A Más B Obtenga Obtenga un resultado De 60 ¿Estamos bien con esto? Nada más estoy Indicando el primer dato Al sumar dos números Al sumar dos números Yo tengo Siete como cociente ¿Dónde va el cociente? ¿Aquí debajo del A? Sí ¿Debajo del A? No No, de la B Ah Ah, ok Aquí Debajo Perfecto Debajo 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 Ah, debajo 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 Aquí, ¿no? Debajo 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 De la B Muy bien Muchachos Correcto Debajo De la B Muy bien Ahora Luego me dicen Que mi residuo Es 4 Entonces ¿Qué tiene aquí? Y residuo ¿Cuánto? Perfecto Estamos bien hasta aquí ¿Todo se entiende? ¿Está todo ok? ¿Sí? Sí, profesor Perfecto Ahora Sí, profesor Perfecto Ahora muchachones ¿Qué Hay que pensar aquí? ¿Qué Hay que pensar aquí? Esto no está tan fácil A ver ¿Qué Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué relación existe? Entre el dividendo El divisor El cociente del residuo ¿Cuál es? La que usted conoce ya hace tiempo A ver ¿Cuál es? ¿Qué es la relación? ¿Es igual el divisor? Claro Vamos a hacer eso Vamos a hacer Vamos a tener que esto Lo podemos relacionar ¿Cómo? Coronavirus Coronavirus Muy bien Gracias Mi dividendo Va a ser A Y va a ser igual a ¿Quién? A mi divisor Por mi cociente Profe, hay un alumno nuevo Muy bien ¿Quién es el alumno nuevo? Bienvenido El perro de Camila Alumna Muy buena Alumna Alumna Muy bueno ¿Cómo le vas a cambiar el esto? Bienvenido 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 Claro Claro Estamos aquí concentrados Pero es bonito el perrito No es bonito Muy bien Mira si bonito Tiene un moñito Ah Tiene dos moñitos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ya No nos distraigamos Muchachos Entonces Vamos a tener Nuestro Nuestro dividendo Va a ser igual Al divisor Por el cociente Más el residuo Que es cuatro Ok Esto si Si se entiende Muchachos Esto es todo lo que hice Si creo que sí Listo Entonces tengo que Voy a escribirlo Así de esta manera Listo Ok Entonces tengo Mi primera ecuación Muchachos Este es como Mi primer planteamiento Muy bien Ya lo va Señor Vamos a ver Si eso lo que me dice El caballero Es verdad Vamos a desventir Eso A ver si es verdad Vamos a ver Si es verdad Vamos a borrar Esta columna Ok Tenemos el primer planteamiento Ahora vamos a seguir Con lo demás Vamos a tener ahora Hallar el menor Número Entonces eso El menor número Hay que entenderlo bien A ver Ya que tenemos Que la suma Muchachos De A más B Es 60 Y tengo aquí Esta expresión ¿Cómo puedo relacionarlo Aquí muchachos? ¿Qué puedo hacer? Despejo de una variable Reemplazo ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me da idea? Ya tengo este dato Que A Vale 7B 7B más 4 ¿Qué puedo hacer ahora Con esto? Ya tengo el valor De A Muchachos 7B más Profe 7B 7B más 4 Más B Ok O sea Reemplazo Reemplazo En A más B ¿No? A más B Entonces vamos a hacerle caso Al caballero Anthony Me volví a perder Profesor Aquí Aquí Atención Tengo como dato Que A más B Es 60 Entonces ya yo tengo De hace un ratito A Es 2 Exacto Entonces voy a tener esto aquí así Vamos a tenerlo aquí así Lo coloco entre paréntesis Para que se acuerden Más 4 Es igual a Más B Es igual a 60 Ahora ¿Qué debo hacer? Bueno 7B más 1B Sería 8B Más 4 Es igual a 60 Ahora puedo despejar La B 60 menos 4 ¿Cuánto me da? 56 56 Y entonces puedo dividir 56 entre 8 Muchachos Sí Sale 7 Y ahora sale 7 7 7 7 Profesor Pero aún sigo sin entender ¿Qué entendiste? La parte de Donde puso la paréntesis Ok ¿Está aquí? No Sí Todo eso Mira Fíjate Tienes este dato Estrella Tienes aquí este dato Que A más B Es 70 ¿Sí? Bien Ahora ¿Cuánto te vale A? Míralo aquí En vez de colocar A Voy a colocar 7B Más 4 Aquí está Mira Relación estas dos En vez de colocar A Coloco 7B Más 4 Esto fue lo que reemplazé Que aquí viste Por eso lo coloque Dentro del paréntesis Mejor estrella Ya entendí Ya entendí Ya entendí Listo 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 Ahora me están pidiendo ¿Cuál es el menor? Bueno ¿Cuál será el menor? ¿La A o la B? B B B Muy bien Es lógicamente ¿No? Porque si tú reemplazas aquí la B 7 por 749 Más 4 sería 52 Entonces Perdón 53 Entonces sería 53 Así que la B Es la menor Muy bien Muchachos ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? ¿Está entendible? ¿Está entendible? Listo ¿Está explicado? Sí Bueno A ver A es dos Como lo dije Muy bien Muchachos Perfecto Bueno Jóvenes Sin más nada Que decir A ver Deja de jugar Por ahí 440 Estoy jugando Muchachos Señores Muchas gracias Excelente La participación Gracias a todos Todos están aquí presentes Gracias al Presidente de Camila Que también se integró Felicitaciones Así que Sin más preámbulos Muchachos Pueden practicar Página 36 Y 37 Si usted desea Pueda hacer también El 38 El 38 Sí Váyanlo haciendo Igual yo los voy a hacer Con ustedes ¿Ok? Igual yo los voy a hacer Con ustedes No se preocupen Pero si usted quiere adelantar Háganlo ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Algún comentario? Profesor Dime Este En el transcurso De la semana Si voy desarrollando Los ejercicios ¿Le puedo preguntar? ¿Alguna duda? Claro que sí Para eso Creamos un grupo Muchachos Que usted puede consultarme O si no me escribe De manera personal Y yo también le atenderé ¿Ok? No se preocupen Ok, gracias Bueno, muchachos Ok, para tu información Un abrazo Un abrazo Que tengan Feliz tarde Y feliz fin de semana Muchachos Te dio la bendiga Chaito Chau profe Chau 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 Chau